Bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes meditación, oración y al final les daré un mensaje vinculado con una portátil denominada ASUS. ¿Por qué meditamos? ¿Por qué formamos los círculos de oración y meditación? Bueno, los beneficios son que nos permite ayudar a mejorar el campo magnético personal, ayuda a extendir una energía positiva para la humanidad y mejora el estado de ánimo, contribuye positivamente con la concentración, ¿ok? ¿Cómo hacemos para formar círculos de oración? Bueno, simplemente mensualmente se buscan dos personas y bueno, se practica viendo los videos, ¿ok? Bueno, les mostraré esta ASUS, ¿ok? ¿Cómo obtener el computador o ganar dinero con él? Bueno, vamos a comenzar nuestra meditación, porque sabemos que hay muchas presiones en el plano terrenal, ¿ok? O sea, simplemente sentimos esa energía y esa luz, ¿cómo late nuestro corazón? En este momento una estrella dorada, visualizamos que una estrella dorada brilla para nosotros en los cielos. Dicha estrella dorada se refleja en nuestras manos, para que podamos sentir el poder de Dios en nuestras manos. Retiramos profundamente, hay paz en nuestro ser, paz en nuestro interior. Visualizamos que damos un paso, que tenemos vestiduras transparentes, blancas, vestiduras celestiales. Y al dar un paso, el piso brilla, y brilla una estrella para nosotros en los cielos. Todo nuestro cuerpo se ilumina con brillo de estrella. Llega a nosotros una varita mágica para tu camino. Y hay más luz en nuestro sendero. Visualizamos que llega un hada, que es un ser con alas femenino, y nos muestra las aguas que trae para nosotros. Visualizamos las aguas, renovan nuestra vida, renovan nuestro ser, renovan con nuevas fuerzas nuestra alma. Podemos sentir estas, visualizamos como estas aguas pasan por nuestros pies. Y hay mayor nivel de paz en nuestro ser. Retiramos, y hay paz en nuestro interior. Así en este momento llegan miles de seres de luz, miles de ángeles, que vienen a tomarnos de la mano, para elevarnos hacia los cielos. Estamos dispuestos a ascender hacia los cielos. Pero hoy, somos nosotros que guiamos a los ángeles, porque tenemos una varita de luz. Entonces, tomamos de la mano los ángeles, y visualizamos que brillan nuestras manos. Brillan en luz nuestras manos. Todos los seres de luz que estamos reunidos, tenemos el mejor deseo para el planeta Tierra. El planeta Tierra habita en paz, brille la luz de la paz en la Tierra. Por ello, en este mágico momento, todos los seres de luz que estamos hoy reunidos, visualizamos que desciende un campo de luz blanca a la Tierra. Dicho campo de luz blanco, viene a traer paz a la Tierra, paz para la existencia. Y los seres son más pacíficos y más amigables. Llega en este momento, desciende un círculo más de luz verde, que llega desde el espacio, y visualizamos que llega a la Tierra, y visualizamos que rodea la Tierra con luz verde. La luz de la regeneración, que la Tierra pueda sanar, pueda volver a ser y existir al natural. Hay mayores niveles de luz en nuestro corazón, mayores niveles de alegría en nuestro ser, porque entendemos que somos parte de la vida. Entendemos que formamos parte de la energía de la creación de Dios, realizando obra de meditación cada día. Así, en este momento, visualizamos que desciende el rayo rosado. El rayo rosado viene a traer amor para la Tierra, para que las personas sientan amor en su existencia terrenal. En este momento, comienza a descender el rayo dorado. rayo dorado que viene a traer sabiduría a la Tierra, profeidad para todos, pero con sabiduría. Envuelve la Tierra en rayo dorado. La Tierra es envuelta con el rayo dorado. Sentimos mayores niveles de paz en nuestro corazón, mayores niveles de luz en nuestro ser. Radia hacia el espacio y todas las personas reciben la luz dorada. De esta forma, mientras asciende la luz dorada hacia el espacio, llega la luz blanca del Espíritu Santo. Ilumina nuestras manos. Visualizamos como una especie de ave ilumina nuestras manos para que podamos unirlas en oración. Vamos a hacer hoy oración de gracia por nuestra existencia terrenal. Por ello hoy, Padre Celestial, te damos gracia por nuestro ser. Por ello hoy, Padre Celestial, te damos gracia por nuestra vida. Por ello hoy, Padre Celestial, te damos gracia por nuestra existencia. Te damos gracia, Padre Celestial, por la corona que nos has otorgado para traer bienestar a la Tierra. Te damos gracia, Padre Celestial, por el cetro de luz que nos has otorgado para traer buena energía a la Tierra. Te damos gracia, Padre Celestial, porque sabemos que cada día se descender el Espíritu Santo para que llegue a nuestra vida traernos mayores niveles de paz y luz a nuestros corazones. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellos que necesitan tu luz. Y damos gracia porque sabemos que cada día se llega tu luz a los más necesitados. Amén. Para de oración y de meditación, me toca invitarlos a, bueno, los que desean adquirir este producto, portatilazos, o uno que entra descuento, se pueden registrar hoy mismo en el vínculo que les voy a dejar en la caja de descripción del video. Y si desean distribuirla, también la van a obtener con descuento. Tiene 4 GB de RAM, del procesador 2.16 GHz, disco de 1 TB, año de lanzamiento 2017, está reciente, es una laptop, y su color negro, maño 15.6 pulgadas. Bien, amados hermanos de hermana, me gustaría darles un mensaje vinculado con esta portátil antes de concluir. Por supuesto, siempre nos asesora el gran maestro Lao Tse. Hoy el maestro Lao Tse nos invita a profundizar en el yin y yang. Nos invita hoy el maestro Lao Tse más que nunca a profundizar en la energía del blanco y el negro. Entendiendo que hay un balance, que se debe de expresar dicho balance. El maestro Lao Tse hoy nos dice más que nunca que el balance de yin y yang nos trae aquí nuestra vida, pero también puede representar una invitación para progresar y transformar nuestra existencia a partir del conocimiento. El maestro Lao Tse hoy nos señala la importancia de tener dispositivos electrónicos de este tipo para nuestra vida porque nos pueden ayudar a procesar la información rápidamente. Ahora bien, en tiempos transmodernistas caracterizados por la interconectividad, vemos que los incrementos de las capacidades de almacenamiento son evidentes. Hoy en día, la mayoría de las personas constantemente, por ejemplo, suben videos a YouTube quien sea para ganar vida o difuso negocio. Y una herramienta como esta para usted puede ser algo bien importante en esta época transmodernista para dar nuevas ideas y conocimientos. Pueden ser trascendentales para su vida. Y así, puede darse también la mano con otros en tiempo real vía Skype, vía una transmisión en vivo de la bendecida red del Maestro Lao Tse para nuestra vida, para nuestra existencia terrenal. Recuerden, estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com con muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.